Fiesta de Reyes Cristo sale al encuentro del mundo Homilía el día de la Epifanía del Señor Santo Reyes Escuchemos primero hermanos el Santo Evangelio que lo tomamos de San Mateo En el capítulo 2, versículos 1 al 12 Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén Preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos le contestaron, en Belén de Judá Porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá Pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos Para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño Y cuando lo encontréis, avisadme Para ir yo también a adorar Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto salir Comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa Vieron al niño con María, su madre Y cayendo de rodillas lo adoraron Después abrieron sus cofres Y le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes Se retiraron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Hermanos El relato de los magos Es Evangelio Como cualquier otra página Del libro de los cuatro Evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan En este caso, Evangelio según San Mateo Es Evangelio con el carácter específico de Evangelio de la infancia de Jesús Con su género y estilo Que estudian e investigan los esegetas especialistas versados en la Biblia En la lingüística En las tradiciones En los géneros literarios Y lo primero que cualquier persona madura Que escuta las escrituras Se pregunta ¿Y esto? ¿Es verdad? La respuesta obvia Válida para todo el conjunto de la Biblia Es clara Todo lo que contiene la Biblia Es verdad Con la verdad de Dios Que es verdad para la salvación Verdad santificadora Caso por caso Habrá que investigar La verdad concreta Que allí se entierve Recientemente Nuestro Santo Padre El Papa Benedicto XVI Ha escrito un libro titulado La infancia de Jesús Con este libro Cierra la trilogía Sobre Jesús de Nazaret Una obra En la que él ha puesto Toda su pasión De creyente Y en su ancianidad Todo el vigor profesional De un intelectual Escribe como teólogo Pero también como Papa Aunque no ha querido Que esta obra Fuera un documento pontificio Un documento emitido Como tal Desde la sede Del sucesor de Pedro A todos los teólogos Incluso a todos los lectores Advertía al principio De esta obra En el prólogo Del primer volumen Sin duda No necesito decir expresamente Que este libro No es en modo algún Un acto magisterial Sino únicamente Esa expresión de mi Esa expresión de mi búsqueda Personal Del rostro del Señor Tu rostro buscaré Señor No me escondas Tu rostro Salmo 27 Por eso cualquiera es libre De contradecirme Pido solo a los lectores Y lectoras Esa benevolencia inicial Sin la cual no hay No hay comprensión posible En el caso de los magos El papa Se muestra pastidiario De la historicidad Básica De los episodios Tanto de la estrella Como de los magos Como de la sangre De los inocentes Dando a conocer Autores y argumentos En pro de una Opinión y de otra Citando literalmente A San Juan Crisosto Que escribió Que esta No fuera una estrella común Para mi incluso Que no fuera Siquiera una estrella Sino un poder invisible Que había tomado Esa apariencia Me parece consecuencia Sobre todo De la trayectoria Que había tomado En efecto No hay una sola estrella Que se mueva En esa dirección Esto decía San Juan Crisosto Pero esta cuestión técnica Sería tema De una clase De exégesis No precisamente De una homilía Por eso Vayamos Hermanos Directamente Al significado Del misterio Que bajo el signo De los magos La iglesia La iglesia celebra Nosotros celebramos Y yo celebro Al fin Yo En mi singularidad En mi historia Y en mis esperanzas Soy El destinatario Del misterio salvador Que es lo que celebra Hoy la iglesia Que Cristo Sale al encuentro De las naciones Cristo sale Cristo sale El encuentro El encuentro de las naciones En el misterio De la epifanía San Mateo Tiene el gusto De citar la escritura Y ver Como en la vida De Jesús Se cumple Lo anunciado Por los profetas Cada episodio Cada episodio De la infancia De Jesús Va enmarcado En uno O varios textos De la escritura Aquí cita Al profeta Miqueas Según el cual Belén La insignificante Belén Ha sido elegida Como la patria Del Mesías El Mesías Es El jefe Y pastor Del pueblo De Israel Y a este pastor De Israel Han venido Los magos De oriente Porque Él es también Su pastor Con que orgullo Han podido leer Todos los hebreos Los grandes pasajes De la escritura Que de Sion Saldrá la ley Y de Jerusalén La palabra Del Señor Como dijo Isaías Hoy Los magos Van a Jerusalén Y los sabios Los encaminaron A Belén A Belén De Judá Porque de Judá Vino David Y David Nació En Belén El que nace En Belén No nace Solo para los judíos Para las ovejas De la casa De Israel Nace Como pastor De todos Los pueblos El Señor Dijo a la samaritana Que la salvación Viene de los judíos El anciano Simeón Lo dijo Alzando al niño En sus brazos Y presentándolo Ante el mundo Como en un trono Luz Para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel La fiesta De los reyes magos Se llama En la liturgia La fiesta De la epifanía Del Señor Es decir De la manifestación Del Señor Este día Es una fiesta Luminosa La luz Se expande Por toda La humanidad En la liturgia Suena el mensaje De los profetas Levántate Y resplandece Porque llega Tu luz La gloria Del Señor Amanece Sobre ti Caminarán Los pueblos A tu luz Los reyes Al resplandor De tu auror Como cristianos Nosotros Confesamos Y proclamamos Que la encarnación Del Hijo de Dios Es la luz Del mundo Luz De todos Los continentes De todas Las culturas De todos Los tiempos No negamos En modo alguno La providencia De Dios En todas Las religiones Como verdaderos Caminos De salvación Y de santificación Pero sin fanatismos Sin menosprecio Afirmamos Que la luz Verdadera La última Es la luz De Jesús El verdadero Hijo Por quien Se dio Pero atrevámonos A dar Un paso más Hermanos La luz Del mundo Es Jesús Y yo Por mi unión Con Cristo Yo soy Portador De esta luz Jesús Nos dijo Vosotros Sois la luz Del mundo Esa luz La tenemos Porque se nos ha dado Y la disfrutamos En tanto En cuanto Permanezcamos unidos Con la luz Verdadera Que vino A este mundo Hermanos Hermanos La gracia De la epifanía Es esta Recibir nosotros La luz De la estrella Surgida en Belén Y al recibirla Ser portadores De esa luz Divina Somos Discípulos Y misioneros Año De la fe Oh Jesús Luz De las Naciones Toma mi vida Y traspásala De tu luz Divina Y haz Que yo Sea por ti Y desde ti Luz Para mis hermanos Amén 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 Amén